Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé manda a location Foto tu el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé manda a location Foto tu el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Ella hoy no tiene hora de llegar No cree en los hombres una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veas buscándome Muchos creepy en la mochila Y las tajas en mis pupilas griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cántate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Me demanda lo que soy, soy, soy A Twitch en el y de colección, soy, soy Oto, toto, cojúdame mi show Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un call Tengo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie Baby, me manda la Ubi Poderle play a la movie Lo mío fluco, love duty La nena grande, los booty La otra vi uno, yo nunca uso tacones Mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores Yo solo tomo champán De colección, son, son, son Foto te congo y dame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Dama y caballero Dama y caballero Real hasta muerte La necesidad Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.